de la ciudad de la ciudad de Continuamos con más. Las fuerzas de seguridad investigan una matanza que se registró en Villanueva. Los cuerpos de socorro reportaron que en el asentamiento Linda Vista descubrieron en el interior de una vivienda a cinco personas muertas integrantes de una familia. Las primeras investigaciones de las fuerzas del orden reflejan una posible venganza. Los fallecidos tenían una pequeña tienda y fueron identificados como José Luis Marroquín de sesenta años, María del Rosario Díaz de cincuenta y ocho, los hijos Armando Marroquín de veintidós, Hermelinda de diecinueve y Carlos Iván de dieciocho. Todos fueron acribillados. Las cinco víctimas recibieron el tiro de gracia. Dos hombres y dos mujeres fueron capturados por las fuerzas de seguridad señalados como presuntos responsables de asaltar a los pasajeros de un bus urbano que circulaba a la altura del puente gemelo del trébol en el bulevar Liberación. Los capturados viajaban como pasajeros, pero durante el recorrido de repente amenazaron a los usuarios despojándolos de sus pertenencias. Los gritos y y golpes que algunos pasajeros le dieron a uno de los asaltantes lograron la acción policial. Uno de los asaltantes fue trasladado al hospital con una herida cortante en la ceja izquierda. Además, se les decomisó pues joyas, celulares y dos cuchillos. En la noticia, centenares de usuarios del servicio de transporte urbano de las rutas treinta y seis y treinta y siete fueron afectados por la no circulación de buses. Los pilotos y dueños de las unidades paralizaron el servicio por las extorsiones de las que están siendo víctimas. Ayer por la tarde, pandilleros les entregaron tres celulares a los pilotos para que paguen la extorsión. Los grupos delictivos han amenazado con lanzar artefactos explosivos y no pagan el dinero que solicitan. En lo que va del año, esta es la décima vez que los pilotos paralizan el servicio. El alcalde de Misco, Neto Brand, impulsará la logística vial para implementar un nuevo medio de transporte parecido al Transmetro que utilizará tarjeta electrónica como forma de pago. Se busca que la población se interese por el transporte colectivo para ayudar a disminuir el congestionamiento vehicular en el área. Doce buses traídos de Brasil tendrán recorrido de la zona uno de Misco hacia Pamplona. Se espera que el Transmix, así lo van a llamar, empiece a funcionar en diciembre de este año o a inicios de dos mil diecisiete. Poder renovar el transporte e ir eliminando los buses rojos que se encuentran en pésimas condiciones por mejorar el tema de seguridad. Luego de que se ha tornado bastante difícil viajar en autobús, este sería un servicio que estará siendo moderno para nuestros vecinos. Mónica, si se cumple un año de la tragedia del Cambray 2 y los damnificados siguen sin recibir la enmienda del proyecto Mi Querida Familia, el cual se encuentra paralizado tras el proceso de licitación con la empresa Preco S.A., que ahora se encargará de entregar las ciento ochenta y un casas para los afectados con los requerimientos necesarios, tras ofertar con un monto de cinco punto nueve millones, ya que la empresa que inició el proyecto no cumplió con los requerimientos necesarios. El Ministerio de Comunicaciones afirmó que el contrato está por firmarse y los títulos de propiedad serán entregados en los próximos días. Manifestó que esperan entregar las viviendas en enero del siguiente año. La nueva empresa debería de tardarse cuatro meses en poder hacer las viviendas, que las está trabajando en tres frentes, viviendas nuevas, algunas viviendas que había que rezanar y algunas viviendas que estaban en distintos, en distinto estado. El proceso de titularización de todos, de cada uno de estos lotes ya también ha iniciado y alrededor de tres o cuatro semanas esperamos nosotros estar entregando ya los títulos de propiedad a cada una de las familias. En el inicio de semana hay que conocer el pronóstico del clima para nuestro país. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches, me da mucho gusto informar condiciones del clima a través de Noticiero Guatevisión. Mañana martes vamos a tener fuerte ingreso de humedad, eso podría dejar presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en la mayor parte del territorio nacional. En el océano Atlántico, el centro nacional de huracanes, con sede en Miami, vigila muy de cerca pues este desarrollo con posibilidad a ciclón tropical para los próximos días. Por el momento tendrá un ochenta por ciento de probabilidades de desarrollo, podría internarse en el Caribe. Nosotros también le mantendremos informado de la posible trayectoria de que podría llegar a afectar a nuestro país. Condiciones del clima en el territorio nacional para mañana martes, pues lluvia con tormenta eléctrica hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en todos los departamentos. Vamos a conocer ahora las temperaturas máximas y mínimas durante la noche, el departamento de Quetzaltenango y Totonicapán podrían encontrarse entre los nueve a los diez grados centígrados, máximas al mediodía en toda la meseta central y occidental, entre los veintitrés a los veintiséis grados centígrados. Vamos a conocer ahora las temperaturas de los departamentos situados en la costa surre, Ataluleu, Xuchitapeque, Sescuintel y Santa Rosa con mínima de veintidós máxima que podría alcanzar los treinta y dos grados. El progreso podría subir a los treinta y uno, esté ubicado en el oriente. El departamento de Chiquimules acá para los treinta y cinco grados, Jalapa a los treinta y uno, la costa de Jutiapa también ubicada en el oriente de Guatemala, podría subir a los treinta y dos grados, al igual que el departamento de Petén, solo que esté ubicado en el norte. El departamento de Quiché se mantendrá entre los diez y los veintitrés, veintiséis como máxima para las Verapaces y treinta grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes tres días, esto en la ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados, presencia de lluvias al final de la tarde y comienzo de la noche, veinticinco grados como temperatura más alta, mínima de dieciséis. Esto es todo en el informe del clima, que tenga usted una excelente noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Tenemos más información, destaca ante miles de invitados a una emotiva ceremonia, el presidente de Colombia y el líder rebelde de las FARC formalizaron con su rúbrica el acuerdo que ahora deberá ser refrendado por la ciudadanía en un plebiscito el próximo dos de octubre. Ambos firmaron con un balígrafo una pluma adaptada a partir de una bala usada en la guerra. El acuerdo negociado durante casi cuatro años busca que las FARC abandonen las armas, se incorporen a la vida política como fuerza civil y se logre un resarcimiento de las víctimas. La guerra interna colombiana dejó más de 220 mil muertos, miles de desaparecidos y millones de campesinos desplazados a las ciudades. El jefe máximo de la guerrilla de las FARC aseguró una nueva era de reconciliación y de construcción de la paz en Colombia. Tras firmar en la caribeña Cartagena un acuerdo para acabar con los 52 años de confrontación armada, el acuerdo se firmó ante unos 2.500 invitados, a quienes se les pidió vestir de blanco como símbolo de paz en una jornada en la que también se rendirá homenaje a las víctimas del conflicto armado. El 2 de octubre los colombianos tendrán la posibilidad de rechazar o avalar un plebiscito, el acuerdo que busca terminar con la guerra interna. Oh gloria invarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, en surcos de dolores la paz germina ya. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Y Donald Trump y Hillary Clinton intercambiaron golpes en el primer debate presidencial sobre el uso del aspirante demócrata de un servidor personal de e-mails cuando era secretaria de Estado y la negativa del millonario a divulgar su declaración de impuestos. Clinton y Trump iniciaron el primero de una serie de tres debates con un choque abierto al presentar sus propuestas económicas para generar empleos y mejorar la economía. Desde el inicio de las discusiones, los dos principales candidatos presidenciales se enfrentaron en un áspero duelo verbal con sus constantes interrupciones y acusaciones cruzadas. En la apertura de la discusión, Clinton dijo que la cuestión central de esta elección es decidir qué país queremos ser y afirmó que como presidenta se propone construir una economía que funcione para todos y que sea más justa. Clinton recordó que hace apenas ocho años el país enfrentaba su peor crisis financiera, provocada por políticas fiscales que redujeron drásticamente los impuestos a los más ricos y fracasaron en invertir la clase media. En otro lado de las posturas, Clinton volvió a pedir un mayor control en la venta de armas cuando hablaban de la muerte de afroamericanos y apostó por recomponer la confianza entre la comunidad, mientras que Donald Trump reiteró que se requiere fortalecer el sistema de la ley y el orden. En cuestión de seguridad, Trump intentó culpar a la administración de Obama de la formación de ISIS, hablando de las tropas que se dejaron o no en territorios de guerra. Sin embargo, Clinton regresó a la pregunta inicial de moderador y trasladó el debate a lo que se hace en el país. Los mails de Clinton también salieron a relucir. Ella admitió su error y Trump pareció quedarse sin argumentos para explorar el tema. La contendiente demócrata dijo en el primer debate que la ciberseguridad y la guerra cibernética es uno de los grandes problemas que enfrentará el próximo presidente de Estados Unidos. Trump no es la persona idónea para llegar a la presidencia porque no tiene idea de los retos que enfrenta el país. Según medios internacionales, la candidata demócrata relució y tomó la delantera sobre el candidato republicano Donald Trump. Aún hacen falta dos debates, el 9 de octubre que será realizado en Washington y el tercero en Las Vegas el 19 de octubre. Ambos candidatos son los aspirantes con el mayor índice de rechazo registrado hasta el presente entre candidatos presidenciales de los dos partidos principales y además luchan cabeza a cabeza en los sondeos. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. ¡Gracias!